Porque para eso, tiene muy buen oído. Grabese este aviso. Acosterch, mil componente. Doble casetera. Copiado rápido. Ecualizador. Todas las funciones. Seis cuotas fijas de 291 australis con 50 centavos. La torre. Para cortar, ¿puedes terminar con la torre en medio plano? Acercándola. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo le falta correr el pedazo? Está carbonizado ¡Gracias! 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 –Vamos al cementerio también –Sí, ahora giró ¡Gracias! ¡No, mi amor! ¿Tú sabés que carajo iba al norte? Eh... Acá vuelvo, eh. Sí. Bueno. A ver mucho barro. La bandera, la bandera. La bandera, la bandera. La bandera, la bandera, la bandera. Gira. Ahí tiene la bandera. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver está la derecha, Carlito. Gracias. Gracias.